Buenas, soy Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral de Argentina. El curso que tomé sobre transformación digital me ayudó a disparar precisamente un proceso de pensado, de análisis y de aceleración del proceso precisamente de transformación digital en la universidad. Me sirvió a mí y al equipo directivo con el que estuvimos analizando y trabajando en los aspectos principales de la transformación digital. Nos ayudó a entender muy bien cuáles son los aspectos principales a considerar, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos y también nos ayudó a identificar cuáles pueden ser los quick wins, los primeros pasos a dar que nos permita entender bien el proceso de transformación digital con un caso concreto y entender sobre el terreno cuáles son los desafíos y cuál es el camino más adecuado para recorrer y llegar a esa meta que es tan deseada y que veo que es tan necesaria para cualquier organización y particularmente para una organización como es la universidad donde el foco tiene que estar puesto en la experiencia y prácticamente en la experiencia de las personas.